¡Nosotros no torturamos! ¡Nosotros no asesinamos! Y sin embargo, las armas que vienen para defender este régimen estallan al llegar a puertos. En cambio, las armas para los torturadores de nuestro pueblo, las armas para los verdugos de nuestro pueblo, los pertrechos para los que arrancaron la vida de 20.000 compatriotas, los que asesinaban estudiantes, campesinos, obreros, los que asesinaban hombres y mujeres, los que asesinaban profesionales, los que asesinaban a cualquier ciudadano, esos recibían directamente armas y pertrechos que no estallaban. ¡Vaya democracia que ayuda a los criminales y ayuda a los explotadores! Nuevamente, no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora, libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!